¡Se la sabe! 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 Tu sol gusto, la vida, tu cuerpo se acaba de lo mismo Tu sueño es el mundo, tu alma es el cuerpo de la tierra Y el cuerpo no me llevará a querer Lo da un puño de la tierra Lo da un puño de la tierra